La señora Carmen Barbieri, vamos Carmen. Buenas noches Jessica, buenas noches, mi nena esta, qué linda sos, qué linda es, ¿no? No Marcelo, que es linda, de adelante y de atrás. No, es una niña. Cuando, a ver, que se vaya un rato, para atrás, que se vaya. Andá hasta el barrio de todas. Y que vuelva, y que vuelva, y que vuelva. De adelante y de atrás, ¿eh? Bravo. Bueno, buenas noches Gabriel. Buenas noches Gabriel, buenas noches Gastón. Te felicito, coreografía excelente, pareja excelente, un buen trío, un buen trabajo, energía, sensualidad. Son tan buenos, qué envidia, che. ¡Diez! ¡Qué noche, por Dios! Diez para Jessica, diez para Gabriel. Vamos a ver el puntaje del señor Jorge Lofausi, vamos. Señorita Sillo, señor Sandivaras, muy fuerte, muy agresivos, muy alegres al mismo tiempo en este hip hop. Los dos coordinaron mucho, por un momento parecía un espejo. Era tan perfecto la sincronización que parecían como un espejo. Me sorprendió eso, aparte de los movimientos full work en el suelo, en el aire, me pareció realmente un muy buen hip hop. Los felicito. ¡Siete! ¡Qué bárbaro! Bueno, venimos con todo en esta noche. Excelente, coreografía de Jessica y de Gabriel. Vamos a ver qué dice la señora Moria Casán. Vamos, Moria. Jessica, Gabriel. Hola, mi reina Gastón. Un placer, ¿eh? Bueno, los chicos respondieron a esa corio tuya y de una manera increíble. Gabriel, tengo que felicitar tu actitud en la cara, porque si bien estás fantástico con tus piernas y tus brazos, te faltaba en tu carita transmitirle lo de tus piernas a tu cara. Lo lograste en el hip hop. Jessica, estuviste impresionante. O sea, ¿se imaginan el puntaje? Ahí está el voto secreto de la señora Moria Casán. Se mire el voto del señor Gerardo Sopoy. Vamos, Gerardo. Hola. Hola, Lesslie. Y no se puede remar contra la corriente. Yo comparto el criterio de mis compañeros jurados. Quiero agregar, además, al mérito del gran recorrido de pista que hicieron. Eso también es, aparte de todas las posiciones que puede permitir el hip hop, un gran recorrido de pista, una gran performance de la pareja, de manera que... ¡Diez! Señores, se lo merece puntaje ideal esta noche. El año que viene empiezo el coreógrafo. Señores, ahí está el saludo de Jessica de Gabriel.